Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les presentamos un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 27 de agosto del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más representativos se establecen en la tendencia diaria de la acción de cementos Argos Ordinaria, al igual que en la tendencia diaria de la acción de grupo Argos Ordinaria. Adicionalmente, entregamos algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados para el día 27 de agosto del año 2019. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, que después de tres días en poder de la oferta, la demanda estaría tomando nuevamente el control, cercano a un soporte técnico ubicado en los 1.500 puntos y un nivel de resistencia ubicado en los 1.560. Permanece en una estructura lateral el índice Colcap en este periodo de tiempo. La acción de Banco Colombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 38.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 41.300. Permanece en una estructura lateral la acción de Banco Colombia Ordinaria en este periodo de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte ubicado en 68.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 72.000 pesos. Permanece en su estructura bajista el Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de Celsia, soporte ubicado en 4.200 pesos y una zona de resistencia ubicada a los 4.500 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Celsia en este periodo de tiempo. La acción de Cementos Argos, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario, comienza a estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores, soporte técnico ubicado en 7.400 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 7.600 pesos. Comienza a una estructura alcista la acción de Cementos Argos en este periodo de tiempo. La acción de CLH, soporte ubicado en 4.200 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 4.500 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Canacol, que el día viernes habría roto su tendencia alcista en este periodo de tiempo, soporte técnico ubicado en 11.000 pesos, estaría correlacionado con su marco de tiempo semanal y una resistencia ubicada en los 12.000 pesos. Mantiene su estructura bajista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de CONCONCRETO, soporte técnico ubicado en 500 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 560. Mantiene una estructura lateral la acción de CONCONCRETO en este marco de tiempo. La acción de CORFICOLOMBIANA, soporte técnico ubicado en 25.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 26.800. Mantiene su estructura bajista la acción de CORFICOLOMBIANA en este periodo de tiempo. La acción de COPETROL, soporte ubicado en 2.600 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 2.800 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de COPETROL en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo ÉXITO, soporte ubicado en 17.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 17.700. Mantiene su estructura alcista la acción del Grupo ÉXITO en este marco de tiempo. La acción del Grupo Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.080 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 2.050 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 2.150. Permanece en una estructura lateral el Grupo Energía de Bogotá en este marco de tiempo diario. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, estructurando una formación inferior doble, un doble piso, soporte en este periodo de tiempo estaría ubicado en los 16.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 17.000 pesos. Comienza una estructura alcista la acción del Grupo Argos en este marco de tiempo. La acción del Grupo Aval Ordinaria, soporte ubicado en 1.200 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 1.260. Permanece en una estructura bajista la acción del Grupo Aval en este periodo de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria, soporte técnico ubicado en 31.800 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 31.500 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 33.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca de su media móvil de 20 días. Permanece en una estructura bajista la acción del Grupo Sur en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ISA, resistencia técnica ubicada en 18.500 pesos y un nivel de soporte demarcado en los 17.000 pesos. Mantiene en una estructura bajista la acción del Grupo Sur Ordinaria, soporte ubicado en 3.000 pesos y un nivel de resistencia demarcado en los 3.150. Mantiene en su estructura alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, resistencia técnica ubicada en 26.000 pesos y un soporte técnico ubicado en los 24.800 pesos. Mantiene una estructura lateral el Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte ubicado en 1.215 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 1.200 pesos y una resistencia ubicada en los 1.270. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte ubicado en 1.200 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 1.480. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 41.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustada su línea de tendencia en este marco de tiempo y una resistencia ubicada en los 44.000 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 5.900 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 6.600 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, soporte ubicado en 41.000 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 43.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Laval de Vivienda en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia de Grupo Argos, soporte técnico ubicado en 13.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 13.800 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 14.500 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia del Grupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Grupo Sura, soporte ubicado en 29.500 pesos. Su siguiente nivel estaría demarcado en los 29.000 pesos y una zona de resistencia ajustada a los 31.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Permanece en una estructura bajista. La acción de Preferencia del Grupo Sura en este marco de tiempo. Esto es todo para el día de hoy y les recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com punto com.